Y llegó la tromba compá, la pora sabrosura Este es un son muy alegre, es el son de los aguacates Desde ahorita les digo, atodí, atodí, atodititos mis cuates Que me toquen suavecito, el son de los aguacates Que me toquen suavecito, el son de los aguacates Desde ahorita les digo, atodí, atodí, atodititos mis cuates Estoy cebando un puerquito para cuando, para cuando, para cuando yo me muera Que me toquen suavecito al son de la bailadera Que me toquen suavecito al son de la bailadera Estoy cebando un puerquito con la ayuda de mi suegra Estoy juntando tostones, para cuando, para cuando, para cuando yo me muera Que me toquen con la trompa, mis cumbiones y rancheras Que me toquen con la trompa, mis cumbiones y rancheras Esa de la zarandonga, los frijoles y la morena Y nos vamos bailando Con la trompa, cumpa